No te molesta que en ocasiones entras a un sitio de noticias de videojuegos para ver quién publicó un nuevo trailer, cómo les va en las ventas a un título o sorprenderte con algo interesante y lo único que te ofrecen es este contenido de mierda lleno de controversias salidas de las axilas coloreadas de arcoiris de un periodista entre muchas comillas, demostrando que gana dinero por ser mediocre. El punto es que, dice Kotaku, que ha descubierto el arca de la alianza de las controversias de videojuegos, después de haber escuchado que en las líricas de una canción que viene incluida en el DLC de Joker en el Smash Ultimate, la cantante claramente está llamándolos retardados. Y sí, es que esto viene de una canción que salió junto a Persona 5 hace 2 o 3 años, creo. Pero el oído tan agudo de este periodista pudo descifrarlo hasta ahora en pleno 2019, junto al lanzamiento del popularísimo personaje en el super popular saga de luchas de Nintendo. Pero mejor leamos un poco el artículo, dice en la canción Wake Up, Get Up, Get Out There, si saltas al minuto 1.48 llegas a una sección de la canción que se canta de manera muy suave y cerca del minuto 1.57 aparece el término retardado. Eso es lo que dice textualmente la periodista. De hecho que hasta incluye su propia interpretación de la lírica en el artículo, ¿ve? Claramente según ella te están llamando retardado en la cancioncilla, ¿vale? Y bueno, salgamos de dudas. Escuchemos la canción para corroborar si esto es cierto. Hey, calma, parece que Kotaku tiene razón esta vez. O bueno, así sería. Si no fuera porque qué carajos Atlus ya ha sacado sus libros de líricas. Porque Nintendo y Atlus son compañías serias que no estarían interesados de ninguna manera en dañar su imagen por alguna estupidez como esta. Y por qué estos periodistas de Kotaku ni siquiera se esfuerzan por corroborar sus fuentes, sino que escriben la primer sandez que se les cruza en su cerebrito ofendido a los 24-7. Esta sección de la canción es improvisada en muchas ocasiones, dígase en las actuaciones en vivo y en otros medios radiales en las que se ha transmitido. Pero la forma de escucharlo puede ser Retard It, que podría traducirse en Retrásalo, o Retard Jet, que puede traducirse como reapuntar. Y esto no es noticia nueva, pero todo el OST cantado de Persona 5, aunque las líricas son en inglés, son cantadas por vocalistas japoneses. Vocalistas como Lin y Naizumi, quien al tener como su primer idioma en japonés, es obvio que su pronunciación puede no ser perfecta y pueda sonar algo extraña, especialmente para los nativos del idioma inglés. Y es que, a ver, hay que ser bien pero bien cizañoso para andar rebuscando cualquier mal movimiento de un lanzamiento tan popular como este, como para terminar tu artículo improvisado sin fuentes confiables y obviamente busca atención con esta frase. Hemos contactado a Nintendo, Atlus y Deep Silver, etc. por comentarios al respecto. Algo así como que estas empresas te tienen que poner mente, decir que se equivocaron y tenerte como el héroe sin capa que defienda a los pobres inocentes que salieron bien heridos psicológicamente porque les dijeron retardados en un videojuego, según ellos. Y miren, yo no he estudiado periodismo, no sé cómo funciona realmente esa carrera, ni sus métodos laborales. Pero a mí no me vengas que vas a redactar un artículo que está hablando mal de alguien, peor aún involucrando a empresas súper importantes de renombre en una controversia inventada y la vas a publicar en un sitio de gran audiencia sin dejarme las jodidas fuentes que respaldan tu investigación de lo que me estás afirmando. Yo tampoco sé sobre trabajo editorial ni sobre aprobación de artículos periodistas, pero si yo soy dueño de este portal de noticias y uno de mis escritores me pone en vergüenza con este tipo de idiotes ante empresas muy valoradas para mi negocio, que carajo no lo voy a correr, pero les aseguro que lo dejo trabajando de limpiador de baño, utilizando solo la lengua. Al menos esta historia termina de una forma agridulce. Si Kotaku se disculpó por el error, si la supuesta periodista aprendió la lección, cosa que dudo realmente, y si toda la comunidad se desechó encima, especialmente la de una persona de origen asiático que encontró ofensivo el hecho de querer echarle la culpa a la cantante solo porque su inglés no es perfecto. Pero el daño está hecho. Un casual externo a los juegos ve este tipo de artículo y le va a llamar más la atención por su cognición negativa de que los juegos te incitan a ofender a los discapacitados retardados y va a creer que es verdad, porque solo estaba interesado en enterarse de la controversia y no de que en realidad no existe, y solo es un berrinche de alguien que quería atención por 5 minutos. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿entonces a este tipo de cosas se presta el periodismo actualmente? He hablado anteriormente de estos casos, como quieren implementar la política en cosas donde no la hay, como se ofenden por la identidad que representa un producto, pero caer tan bajo como querer manchar el buen nombre de una empresa por puro lujo de poder y querer me hace pensar, ¿los periodistas de videojuegos están buscando cómo hacer que mejore la industria o cómo llevarla a la ruina?